Las tres fuerzas del ejército nacional desplegaron este miércoles 3 de agosto de 2016 una demostración de sus capacidades operativas en Chimoré dentro del trópico cochabambino. La maniobra militar comenzó con el espectáculo aéreo en el que 150 paracaidistas realizaron un salto de combate desde un avión Hércules 630. Posteriormente se movilizaron mil efectivos que mostraron su capacidad de respuesta frente a rescates, evacuación, control de incendios, interdicción y esradicación. Pero las acciones de aire y agua fueron las que más emocionaron a los espectadores ya que la presencia de 20 aviones, helicópteros Super Puma y más de 31 casos blindados no salieron desapercibidos. En el ejercicio se emplearon barcazas, lanchas y botes Zodiac para el desplazamiento de los grupos de élite de la fuerza de tareas Diablos Azules, además de aviones Hércules 630 de la fuerza de tareas Diablos Negros, la fuerza de tareas Diablos Ojos y grupos de élite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!